No sé dónde vamos a ir a parar, con esto bien nos está pasando. Mira, ahora son los taxistas. Mañana van a inventar el este de que los camareros, los de la limpieza, los vigilantes, todo eso lo van a meter también en una empresa. ¿Y a esos qué les van a pagar? Lo que le están pagando a los que tienen los conductores ahora en estos coches que van por ahí de estrangis, porque son de estrangis, porque no están legalizados, todo esto. Y le van a pagar una miseria a los pobres. Y los van a tener encima por horas, que no los van a tener con un sueldo que puedan ganar todos los meses, aunque sea pequeño, porque sea lo que más de la ley. No, van a estar por debajo de todas esas cosas. No van a poder vivir mucha gente ahora, cuando empiecen con esto. ¿Y quién se va a llevar la pasta? Se la van a llevar ellos, porque el empresario no se la va a llevar, se van a llevar ellos. Y los chavales van a estar cuidados que estaban antes. No van a poder meterse ni en un piso ni en nada. Ya no solo es el piso, es la educación de los hijos, es 40.000 cosas. Es que necesitas en una casa, la luz, la luz que ya veis, lo que están haciendo con la luz. Los que da de más. ¿Para qué? Para las puertas agilatorias, para todos los que salen del gobierno que vayan chupando de ahí, a costa del sudor de los demás. Que no dejan de tener unos buenos sueldos, que encima se quedan con unos sueldos vitalicios y luego todo lo que cogen unas puertas agilatorias. Esto es una mierda, esto es una mierda de país. Así que no sé dónde vamos a llegar. Y encima, lo único que tenemos bueno en este puto país es Podemos, que es el único que se ha enfrentado a todas las miserias y toda barbarie que nos estaban haciendo. Y van a por él, van a por él. Van hasta compañeros, gente de izquierda. ¿Por qué? Está pisando los talones a la gente, porque está diciendo la verdad. Porque está sacando muchas cosas a la verdad. Van a por ellos. Eso es lo que nos queda en este piñetero país. La gente todavía está dormida. Está dormida, tiene los ojos cerrados. No se da cuenta de lo que está pasando. Es que hasta que no nos llegan, no nos damos cuenta. Los taxistas, hasta hace poco, eran gente que votaba, que les daba la gana, más bien a la derecha que a la izquierda. Se querían unos contenciados. Pues ahora no. Se les ha bajado todo eso. Porque están viendo lo que hay y quién los está explotando. ¿Qué pasa? Pero gracias. ¡Gracias. Tres. 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 La huelga que estamos haciendo los taxistas en Madrid y básicamente en Barcelona, que ellos ya la han levantado, es por una regulación de estos sistemas de transporte de VTC. Hay una ley en la cual explica que tiene que haber una proporción de una VTC por cada 30 taxis. Esa proporción en Madrid, concretamente, son 15 veces más. Es decir, en Madrid debería haber 524 VTCs y hay 6.500 VTCs. Entonces, este cierre patronal, porque no lo podemos llamar de otra manera que cierre patronal, porque somos autónomos la gran mayoría de los taxistas, es para eso, para que el Estado regule y haga efectivo ese 1.30. Además de eso, queremos una regulación de estos servicios, porque estos servicios tienen una autorización y ellos lo cual están usurpando el trabajo del taxi, es decir, la inmediatez es del taxi. Ellos tienen que tener una precontratación, ellos no pueden tener inmediatez y ellos no pueden hacer servicios urbanos, que es lo que están haciendo. Estamos hoy aquí en Atocha, desde el grupo municipal de Si Se Puede, primeramente queremos mandar un saludo solidario y de apoyo a los taxistas de Alcobenda y en su lucha, que están luchando por sus derechos. Y estamos aquí hoy en Atocha con tres personas del colectivo Caracol de taxistas, Lolo, Rubén y Lorenzo. Y nos van a contar un poco cuál es la problemática, de por qué están en huelga y por qué. Hace poco eran los mineros que jubilaban muy tempranamente, los estribadores que ganaban mucho, los funcionarios que eran unos vagos y ahora dicen que los taxistas son los privilegiados. Lo dicen desde algunos medios de propaganda de algunas empresas que luego están metidas en la privatización de estos servicios, que son servicios públicos. Bueno, desde vuestro punto de vista, ¿por qué estáis aquí luchando por vuestros derechos? ¿No? ¿Estáis luchando por vuestros derechos? Realmente estamos luchando por nuestros derechos, pero no en sí por nuestros derechos, sino por defender nuestra forma de vida. Cuando alguien decide ser taxista, es taxista para sí. O sea, tú aquí haces una inversión inicial, tú aquí te compras un puesto de trabajo y tu puesto de trabajo es hasta que tú te jubilas. Y nosotros todo lo que luchamos ya no es en sí por defender nuestra vida, sino por defender un servicio público que nosotros consideramos esencial para la ciudadanía. Es muy fácil ver el taxista que hace servicios del aeropuerto y todo el mundo se piensa que es un privilegio, ¿no? Es que es un tal fabricar, así tal. Pero el servicio del taxi no es solo eso. El servicio del taxi también es recoger a un anciano en un centro de salud para llevarle a dos manzanas de su casa, a dos manzanas que vive en su casa, precisamente porque no puede andar ni puede coger. O sea, el servicio del taxi es algo más complejo de lo que parece, de lo que se ve en los socios. O sea, aquí en los medios de comunicación son los seren taxistas, que si uno cobra 50 euros para ir al aeropuerto, cosa que es mentira. Pero es que el servicio del taxi se compone de muchas más cosas. Es un servicio social, o sea, es un servicio esencial para la sociedad. ¿Por qué estáis en contra, o por qué la población cree que estáis en contra de las VTC? ¿Podéis explicar un poco qué son estas empresas que han aparecido hace poco? Porque antes no existían. Muy sencillo, realmente nosotros estamos en contra de la humedicación de la vida. O sea, las VTCs están prestando con una autorización de transporte, con una autorización de transporte están prestando servicios humanos que no están utilizados a ellos y los están prestando a través de las aplicaciones que son extracivas, o sea, de cada facturación, de cada servicio, el 25% de esa facturación se va fuera de este país. Se va fuera de este país. Calify opera en Delaware, o sea, opera en España, pero contributa en Delaware, y Uber opera en España, pero en Holanda. Con lo cual, ese 25% que se está yendo no se factura dentro del territorio nacional. Ese 25% no paga IVA aquí, cosa que nosotros sí que lo pagamos efectivamente. Que con esto no quiero decir que nosotros queremos dejar de pagar IVA. Nosotros entendemos que para mantener los servicios públicos hay que pagar impuestos. Lo que no sé si los demás lo entienden en ese sentido. ¿Por qué crees, por ejemplo, tú ven que el Partido Popular Ciudadanos, ya es un partido más, que apoya a este tipo de empresas, este tipo de servicios, y nos apoya un sector histórico, como es el del taxi, ¿no? Que tiene más de 100 años de historia en este país, ¿no? Y que soy gente de la calle, soy gente del pueblo. Bueno, pues las razones exactamente no las sé por qué el Partido Popular y Ciudadanos, que votaron no al Real Decreto del ministro Ábalos, están en contra de esta regulación de las VTCs, pero nos hace pensar, o por lo menos a mí personalmente me hace pensar, que tiene intereses económicos. Porque, por ejemplo, el exministro Íñigo de la Serna está metido en Cabizay. Entonces, bueno, pues no sé exactamente sus razones, pero bueno. Pero algún ha dado. Hay alguna duda. Entendemos que hay un lobby de presión detrás de esto. Un lobby económico. Un lobby económico que está presionando a los políticos para que no se llenen las cosas. Y que la del cajado está en contra de las 95. Realmente las milas de VTCs las tienen 25 personas. Mucho padre. O sea que son ellos los que se van a llevar la cajada. Únicamente nos quieren eliminar del pastel, digamos, del transporte. ¿Cuántas horas echas diariamente al día? Para que hacemos la idea. Pues depende, 12, 14 o 16 si ha llegado el caso. O 8. De privilegiado, nada, ¿no? Por lo que veo. Sí, pero depende un poco como... Para nada. Depende de la situación económica de cada familia. Eso está muy claro. Pero la situación es esa. Por último, a día de hoy, ¿qué noticia nueva podemos... Esta que va a solucionar, creéis? ¿Tiene algún tipo de solución o vais a seguir en la lucha? Se ha presentado hoy un texto a la Comunidad de Madrid. Una propuesta nueva. Se ha pasado por registro, tanto la directora general de transporte... O sea, pero la consejería de la calle Mauder, como se ha presentado en la Asamblea de Madrid. Se ha presentado una iniciativa, aunque ya se presentó otra el viernes, a la cual no nos ha contestado. Se ha presentado esa iniciativa. Digamos, que tenemos una acogida mejor que la que presentamos el viernes. Y si no llegamos a un punto de acuerdo, se lo hicimos en paro. Siempre pidiendo disculpas a nuestros usuarios. Bueno, pero he visto que tenéis aquí un servicio gratuito, ¿no? Para gente que tiene problemática para movilidad, ¿no? Y le estoy dando aquí un servicio gratuito a la gente que no le cuesta ningún tipo de euro, ¿no? Desde el primer día se pusieron a disposición de la ciudadanía, servicios esenciales. Porque nosotros, al ser un colectivo de autónomos, realmente no estamos avanzando. Son los servicios esenciales que nosotros consideramos esenciales para nuestra comunidad. Consiste en 120 de pseudo-taxi. El equipo de pseudo-taxi, en el cual, en el caso de personal de movilidad reducida, los servicios de diálisis hospital, planamientos... O sea, siempre dentro de una valoración que hacemos. O sea, empatía. Empatía con la población. Nosotros seguimos defendiendo... O sea, esta lucha es que la gente tiene que entender que nosotros luchamos por lo nuestro, pero es que luchamos también por nosotros. Por nosotros. Y por vuestras familias. Y por el futuro. Pues muchas gracias. Todo nuestro apoyo del Grupo Municipal de Si Se Puede. Y que ojalá consigáis una victoria. Y el servicio al chasis siga, o de 100 años más, o de 100 años más, lo que haga falta en este país. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.